Bienvenidos a su segunda emisión de su informativo Noticel.mx Mi nombre es Sandra Ballesteros y lo invitamos a que se quede con nosotros para que se entere de las mejores noticias generadas en las últimas horas en materia de seguridad, espectáculos y deportes. Nace bebé en la caravana migrante de Centroamericanos. A las 13.50 horas del miércoles nació la primera bebé de la caravana migrante que cruza México hacia Estados Unidos. Y este jueves ya la registraron como Guadalupe, porque es tan mexicana como la Virgen Morena y permanecerían unos días más en Juchitán, Oaxaca. Adrián Vázquez, padre de la menor y de origen guatemalteco, dijo que tanto la bebé como su esposa se encuentran en buenas condiciones de salud. El hombre de 64 años aclaró que su destino final de la familia que partió de Esquipulas, Guatemala, es Coahuila, donde se reunirán con otra de sus hijas. La orgullosa mamá, Olga Zuyapa, aclaró que el parto estaba programado para el 15 de noviembre. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez. Morena presenta a su bancada. La fracción parlamentaria del Partido Movimiento Regeneración Nacional en el Congreso de Jalisco presentó su agenda legislativa. En esta destaca la intención de querer echar abajo el sistema de fotoinfracciones. Además, el representante parlamentario, Bruno Blancas, asegura que buscan por lo menos dos comisiones para presidir. Nos interesa, obviamente, cuidar de entrada el dinero de los jaliscienses. Pondremos especial atención en, si fuera posible, por lo que comentas, está de quedarnos con vigilancia, por ejemplo. Obviamente, también nos interesa estar al pendiente de las reglas de lo que estamos haciendo y, pues, puntos constitucionales sería también buena, pero esto lo vamos a determinar, obviamente, en la mesa y con las demás bancadas. Por otra parte, también señaló que van a apoyar la propuesta de reducción de salarios a todos los servidores públicos de los tres niveles de gobierno. Para Noticiel.mx. Juan Carlos Huerta Vázquez. Aquí en Jalisco se registra desabasto de gasolina, principalmente Magna. Hay desabasto de gasolina en aproximadamente mil estaciones de la entidad, principalmente Magna. Así lo reconoce la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, quien explica en voz de su dirigente, Pablo González, que esto se debió al paso del huracán Huila y de la tormenta tropical Vicente, fenómenos meteorológicos que impidieron que el buquetanque pudiera descargar gasolinas en Manzanillo, lugar donde se abastecen las estaciones de Jalisco debido a que el ducto de la refinería de Salamanca no está en operación. Explicó que a este fenómeno también se le unió el delito de robo de gasolina que se ha agudizado en el estado, donde se han detectado cientos de tomas clandestinas, situación que lleva a subsanar en promedio dos días cada una de estas. Ante la emergencia anunció que varias pipas en tres turnos se movilizarán durante toda la semana para abastecer gasolineras y disminuir el desabasto de hidrocarburo. En materia de seguridad, triple ejecución. Nuestro compañero David González con el reporte. Seguidores de Noticel, estamos en la calle Isla Cies, Isla Malvinas, esto en la colonia Villaguerrero, donde se llevó a cabo una triple ejecución. En este punto varios sujetos armados que llegaron en un vehículo del que se desconocen de momento características efectuaban detonaciones contra cinco personas. Tres de ellas perdieron la vida, una mujer y dos hombres. Todos son vecinos de esta calle Isla Cies. Dos de los lesionados fueron trasladados por familiares a la Cruz Verde de Leonardo Oliva debido a la gravedad de las lesiones. En cambio, las otras tres personas, entre ellos la mujer, quedaron sobre una banqueta y dos junto a un vehículo. Informó para Noticel.mx, David González. Y Antonio Neri también nos trae el reporte de un hombre baleado. ¿Qué tal, seguidores de Noticel? Nos encontramos transmitiendo desde la calle de San Pedro, en su cruce con San Mateo, en la colonia de las Juntas, en el municipio de Tlaquepaque. Aquí se registró una ejecución. Un hombre fue victimado a balazos, mientras que una mujer que lo acompañaba resultó herida solamente en una lesión en una de sus muñecas. Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal de Tlaquepaque, así como también de los paramédicos de la Cruz Verde. Sin embargo, al revisar a este hombre de 40 años, ya había dejado de existir, mientras que la mujer fue llevada al puesto de socorros. El sitio fue resguardado por parte de las autoridades, quienes están recabando las evidencias necesarias. Allá al arribo de las unidades localizan un masculino, este inconsciente, sobre el piso de la banqueta, y una femenina de aproximadamente 36, 37 años, lesionada por arma de fuego. La misma, se solicita servicios médicos municipales, la misma es traslada a la femenina, y nos informan del masculino, el cual ya no cuenta con signos vitales. Reportó para Noticel, Antonio Neri. Un escolta hiere a un ladrón. Un sujeto presunto asaltante fue herido por un escolta durante un asalto en Zapopan. El incidente se registró a las afueras de un negocio, en las calles Popocatépetl y López Mateos, en la colonia Ciudad del Sol. Ahí, se informó que varios sujetos llegaron y robaron dinero a una persona. El escolta de esta, accionó el arma contra los delincuentes, que los despojaron del dinero y escaparon en una moto y un auto. Como resultado, uno de los ladrones resultó herido en el abdomen y fue atendido en la Cruz Verde, Las Águilas. Y vinculan a proceso a dos sujetos, un presunto mata indigentes y también a un hombre que habría abusado de dos niñas en un kinder. Vinculan a proceso a sujeto intendente que abusó de dos niñas en preescolar. Humberto N. es señalado como el probable abusador sexual de dos pequeñas de tres años de edad. Los hechos ocurrieron a principios del mes de octubre, según las denuncias de los padres de familia. Fue en un plantel educativo de Avenida Torremolinos y Valdepeñas, en Lomas de Zapopan. Se pudo establecer que las afectadas eran acosadas y agredidas sexualmente cuando asistían a los sanitarios. El sujeto era intendente y les ofrecía alguna recompensa a cambio de ser agredidas. Humberto N. fue detenido por el área de delitos cometido en agravio de menores de la Fiscalía. Para Noticiel.mx, Luis Everardo. La Fiscalía General del Estado fue notificada de la vinculación a proceso de Alejandro N., también conocido como el Tomás, por su probable responsabilidad en la muerte a golpes de un hombre en situación de calle o indigente, ocurrida en el municipio de Guadalajara. El ahora detenido de 27 años deberá responder por homicidio calificado, ocurrido el pasado 18 de octubre en el cruce de las calles 5 de febrero y R. Michel, Colonia Las Conchas. Ahí se encontró el cuerpo del indigente, quien presentaba lesión causada por golpe en el cráneo. Luego de valorar las pruebas aportadas por el agente ministerial, el juez lo vinculó a proceso dictándole prisión preventiva por un año y como plazo para el cierre de investigación, cuatro meses. En los deportes, NASCAR regresa a Guadalajara. El deporte motor regresa a Tierras Tapatías el próximo 9, 10 y 11 de noviembre, con la penúltima fecha de la NASCAR Peak México Series 2018. El trío Valor Internacional de Cajititlán será la sede del serial automovilístico más importante del país. El piloto tapatío Salvador de Alba reconoció lo emocionado que está por competir en su casa, esperando buenos resultados después de que en Aguascalientes no pudo ganar. Hemos trabajado muy fuerte para que vengan los resultados, y a pesar de eso hemos tenido algunos inconvenientes. En Aguascalientes veníamos liderando la carrera y una llanta que se ponchó nos quitó la oportunidad de ganar. El piloto del auto 48 se encuentra en el puesto número 7 de la NASCAR Peak México y espera una carrera complicada, pero asegura que han trabajado para todo eso. El día 9 se realizarán las primeras prácticas, el día se llevará a cabo las clasificaciones, y finalmente el 11 se desarrollarán las carreras. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández. Finalmente, el personaje de Frankenstein cumple 200 años. Este 2018 es el aniversario 200 de Frankenstein o el moderno Prometeo, de la escritora Mary Shelley. Con la novela nace la ciencia ficción, y la escritora desmenuza cómo influyen la ciencia y la tecnología en la sociedad victoriana del siglo XIX. La versión fílmica de 1931, con Boris Karloff como la bestia, consolidó la imagen popular. Planeta imprimió una espectacular edición, lamentablemente ya descatalogada, del texto de Shelley con excelsas ilustraciones del recientemente fallecido Bernie Gristone. Por si fuera poco, posee una introducción de Stephen King. Lynn Ward, portentoso expresionista y único en el manejo de los claroscuros, realizó en madera una exquisita serie de grabados alusivos al monstruo. Tal obra la consiguió Sexto Piso, quien editó una obra cumbre, insólita e irrepetible. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!